Es una nueva vida, una nueva vida He requerido de disciplina, sacrificio y esfuerzo Me declaro muerto y nacido de nuevo A la vida verdadera donde los huesos rotos sanan Y donde el vínculo perfecto emana Pongo la mira en las cosas de allá arriba Dejo atrás las cosas de la tierra para una nueva vida Buscando en todo momento la armonía Y ser un representante más de Cristo No pierdo tiempo en conflictos, minuto a minuto El día a día, siempre agradecido Porque respiro por las cosas que yo vivo Cuando estoy despierto, cuando sueño, cuando estoy dormido Pues esta vida es como la sombra que pasa Neblina que se aparece y luego se desvanece Sacado de las escrituras literalmente Vivo para Dios hoy y por siempre Una nueva vida, transformación espiritual sobre material Buscando libertad nueva, naturaleza nueva Una nueva vida, transformación espiritual sobre material Buscando libertad nueva, naturaleza nueva Son sentimientos y deseos que se oponen Es una batalla que toma lugar en los corazones Hago un lado a la maldad y a las tentaciones Dios es el único que cura mis temores Con quien tengo que quedar bien Por quien tengo que lucir bien Solo para el que me observa A cada rato el que me cuida y me guía En todos lados el que siempre está ahí Cuando lo necesito Cuando le hablo, cuando le alabo Por eso voy buscando nuevas palabras Para crecer y manifestar La enseñanza en mí mismo Dejar la huella donde piso Dejar marcado el mensaje en el sonido Levantar las manos y mantener el ritmo Darle honra y honor al altísimo Una nueva vida, transformación espiritual sobre material Buscando libertad nueva, naturaleza nueva